Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Medardo Gutiérrez Tique, alias Medardo Oindio, un señalado cabecilla de una red criminal al servicio de la segunda marquetalia de las disidencias de las FARC, que estaría involucrado en actos de terrorismo contra la infraestructura vial en el Meta. Los elementos de prueba dan cuenta de que sería el responsable de lanzar una granada de fragmentación a una caseta del peaje Ocoa, ubicado en Villavicencio y Acacías Meta. El ataque ocurrió la madrugada del 18 de diciembre del 2023 y dejó cuantiosos daños materiales. Alias Medardo Oindio fue capturada en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional en la vereda Chenché, en Coyayma, Tolima. Durante el procedimiento fueron incautadas dos motocicletas. Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados por el investigado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.